Una semana más, un episodio más de Lucha Underground. Y me ha costado un montonazo verlo, o sea, ha sido como súper pesado porque... No está mal, o sea, no ha estado mal, ha estado entretenido. Acabo de verlo y digo, vale, me he entretenido. Pero es que tampoco he oído nada que diga, wow, esto es genial, esto es destacable, esto me hace seguir viéndolo, no sé, todo muy normalito. Bueno, el episodio ha empezado con una promo bastante interesante que ha sido, pues, Mil Muertes. Entonces, estaba tres bastidores, una vela, y después estaba como, ¿Por qué Puma sigue vivo? Si yo la enterré, yo la maté. Y aparece Katrina diciendo, vampiro. La cosa es vampiro, que él es patricante de la magia negra, uuuh, y la ha resucitado. Y entonces, pues, dice, si quieres ir a por Puma, primero tienes que pasar por encima de vampiro. Y después Mil Muertes parece que accede. Cuando se va a Katrina, pues, aparece ahí Jeremia Crane, y dice que, bueno, ¿Has visto lo que le hice la semana pasada a la persona que amas? Y entonces, pues, Katrina dice, a ti nunca te voy a amar, ja, 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 como duele. Luego hemos tenido un combate, Secret Star contra Mariposa. Ya lo sabemos, si Star se piensa que Mariposa le está dejando arañas, y es que no lo sé yo qué combate estaba comentando Matt Stryker, porque el Nomás sigue muy vivo en mí, ¿sabes? O sea, yo me sigo acordando mucho del Nomás Match, y me acuerdo que fue un combate brutal, con muchísima intensidad. Y Matt Stryker está continuamente comparándolo con ese, diciendo como que es igual, que también es un combate muy extremo, muy violento, con mucha intensidad, y yo, no me parece un combate normal y corriente, no me parece que estas dos estén matando en el ring. Mariposa ha tenido mucho más dominio esta vez, de hecho ha habido un par de puñetados que le ha pegado sexy, y que ella hacía como que no respondía, y me ha gustado el combate, ha estado bien, solo que no ha sido el Nomás Match, y desde lejos no es el mismo combate que nos comentaba Matt Stryker. Pero bueno, la no después sexy star, después de un double footstone, que se grabó genial, porque se ve como impactada sobre la tripa de Mariposa, y bueno, pues se despede el público, y aparece Marty de Moz para cuidar a su hermana. Y cuando sube el ring, la ataca. Guau, o sea, yo no me lo esperaba, y creo que puede refrescar muchísimos subpersonajes, porque eran dos que siempre estaban juntos, o sea, eran unos personajes unidos, y mira, aquí hay un club entre ellos, me encanta. Luego hemos tenido un segmento muy curioso, que ha sido la tribu del Conejo Blanco ahí con Paul London. Es que me hace gracia Paul London, porque es como Matt Hardy, ¿no? Porque es un tío muy raro que tiene su propio beso, pero no llega a su nivel de brillantez, no ha revolucionado el mundo como sí lo ha hecho Matt Hardy. Aparece la tribu del Conejo Blanco siguiendo a Mascarita Sagrada, diciendo, guau, es que tú eres nuestro dios. Es como, ¿qué? Mascarita un dios. Sí, sí, te hemos seguido a ti, Conejo Blanco, eres nuestro dios, y te alabamos, y te adoramos. Y Mascarita dice, no, no, tú estás loco, estás loco. Después dice, por favor, ven con nosotros al ringside, a vernos el combate. Y él, mira, locos, 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 dejadme en paz. Por cierto, ¿sabéis quién es brincador y mala suerte? No lo sabéis. El mariachi loco y, ¿sabéis quién? Uno que yo he dicho, qué pena que haya desaparecido. No os imagináis. Mister Cisco. Mister Cisco sigue en el templo y me encanta. Bueno, el siguiente combate que hemos tenido ha sido la tribu del Conejo contra la tribu de los reptiles, que, bueno, es diferente porque lo habían promocionado como Cobra Moon, Víbora y Pindar. Luego, pues, Cobra Moon ha traído ahí a Drago encadenado el cuello y lo ha obligado a luchar por él. Decían que está como drogado o con hipnosis. Lo que yo no entiendo es que ha dicho Pindar significa, y nos ha dado ahí vampiro, una perorata de Pindar significa en lengua antigua aquel que construye una casa con el no sé qué, no sé qué. ¿Qué es esto? Pindar significa ya todo eso. En fin, el combate, nada destacable. Ha sido gracioso como la tribu del Conejo blanco tiene un personaje muy definido. Cada vez que uno hace un tag, hace un doble tag y entran los dos a la vez. Y me encanta Víbora, me encanta Víbora, lo alto que es. Y, bueno, ha habido un momento que ha hecho ahí a un London superkiss contra él, no ha podido, y acaba haciendo una tombstone que se ha quedado cao. Sobre todo lo interesante del combate era ver cómo reaccionaba Drago, de que, al parecer, tiene buena comunicación con su equipo e incluso ha sido el que ha acabado todo. Ha ido a Cobra Moon y dice ¡Acábalos! ¡Acábalos, Drago! Y Drago, pues, les ha terminado. Y, bueno, pues, después del combate han entrado ahí los superamigos, ahí los Tarifenix, para intentar salvarle y lo han conseguido. Han conseguido salvar a Drago de momento porque la han cogido y se arregló un poco y decían ¡No, no, es que parece que estás drogado! Entonces, pues, luego no, luego alianza. Venga. Y, bueno, también hemos tenido un segmento ahí que estaba Sexistar y se encuentra con Mac y dice ¡Oye, Mac, venga, suerte! Y después le dice a Mac ¡No, no quiero que interfieras porque quiero derrotar a Johnny Mundo por mí mismo! Y luego viene un cambio que no entiendo. Un cambio en el que aparece Darío Cueto y le dice a Mac que el combate de hoy no va a ser por el título, sino que va a ser para elegir la estipulación del combate. Si Johnny Mundo gana, la elige él. Si Mac gana, la elige él. ¿Por qué este cambio? Si me habían prometido que iba a ser un combate por el título. No lo entiendo. Pero bueno, sea más que nada, imagino que es para medir las fuerzas de los dos y para decir a Mac ¡Oye, mira lo difícil que tienes! Y el combate es que ha estado bien. No ha sido imaginable, pero sí que ha cumplido. O sea, me ha gustado. Me ha gustado ver cómo de Mac lo tenía difícil para ganar en algunas ocasiones. La paliza que le ha metido ahí a Johnny Mundo de vez en cuando. Me parece que ha estado bien, pero de nuevo no me parece que ha instalado en nada. Bueno, me ha gustado mucho cómo se ha robado la victoria. Esto de tirar a Mac contra el árbitro y que Mac le aplique una powerbomb a Johnny Mundo y que el árbitro no llega a tiempo para hacer la cuenta. Y bueno, al final aparece Jack Evans y TJ Black, TJ Black, estoy con TJ últimamente, no sé por qué, TJ Black. Y dice en el árbitro. Esto permite que Johnny Mundo le aplique un golpe bajo a Mac y gane. Y entonces elige la estipulación. All night long. Tengo ganas porque lucha entre él nunca defrauda en estos eventos de un solo combate. Y al final aparece Mil Muertes. Que dices, bueno, ¿y qué va a hacer aquí Mil Muertes? Va contra Johnny Mundo, Johnny Mundo se pone en guardia. Y no, Mil Muertes ataca a Vampiro. Le mete dentro del ring, intenta salvarle, pero Vampiro dice que no le salve. Y Flatliner a Vampiro. Avanza mucha historia. Pero eso, normalito todo, muy normalito. Entretiene, pero bastante normalito. Avanza historias, la de Mariposa y Martyr está genial, lo de Pindar también me hace mucha ilusión ver cómo sigue esto de Drago, Víbora, Cobra Muni y todo esto. Y bueno, lo de Mac y Johnny Mundo, pues, ¿qué queréis que os diga? No me ha hecho gracia que cambiaran así, porque sigue el combate titular. Nos vemos en la próxima.